muy buenas noches a todos querido grupo queridos compañeros el día de hoy vamos a continuar con la sesión número siete del libro de Isaías del exégesis de Isaías como ustedes saben yo generalmente elijo los versos los versículos o los episodios menos entendidos o más polémicos de el profeta o sea no voy no voy a comentar un versículo que todo el mundo conoce porque no tiene mucho sentido o un versículo de muy fácil comprensión de tal manera que hoy elegimos otro de estos versículos que son realmente complejos para entender y mi esperanza es ser lo suficientemente didáctico para poder transmitir a cada uno de los presentes la clave de lectura y como siempre vamos a tomar un tiempo para la exposición y luego para los comentarios aportes y preguntas muy bien tengan la gentileza de decirme si es que se ve bien la diapositiva si genial bueno este este tema de hoy lo he llamado luces y sombras de Yahvé luces y sombras de Yahvé la bibliografía que he utilizado es la guía de los perplejos escrita por moshe ben maimón llamado popularmente maimónides es el más grande exégeta y filósofo judío de todos los tiempos editorial obelisco disculpen que mi teléfono se vuelve loco y cada vez que manda un mensaje empieza a silbar muy bien el el libro de guía de perplejos algunos en algunos casos lo traducen como la guía de los descarriados para quien no conoce su naturaleza y contenido es una selección de cartas que maimónides dirige a un amigo cuando este amigo hace un viaje y empieza a preguntarse sobre la naturaleza de Dios sobre si está bien ser judío o no entonces al conocer otras culturas y otros horizontes de comprensión espiritual el amigo formula preguntas a maimón y el joven maestro dice he visto esto y he visto aquello ¿qué opinas tú de esto? entonces él empieza a explicar todas las explicaciones son las que están aquí como su amigo está confundido perplejo le llaman a esto la guía de los perplejos y una de las cosas por supuesto es explicar la naturaleza de la Biblia luego utilicé en algunos unos pocos pasajes del libro de Walter Brueggemann Theology of the Old Testament Theología del Antiguo Testamento The Fortress Press y finalmente Jewish New Testament Commentary un comentario judío al Nuevo Testamento escrito por David Stern también israelí de de pura cepa muy bien esa es la bibliografía que he utilizado ahora y empecemos Isaías 45 7 es la base de nuestro análisis y dice así yo soy el que forma la luz y el que constituye las tinieblas yo soy el que hace el bien y el que crea el mal yo Yahvé es el que hace todo para quienes están estudiando hebreo con este humilde servidor ahorita ponemos en un instante ponemos el texto hebreo déjenme buscar mi lapicito por si es muy bien entonces voy a pasar al texto hebreo el texto hebreo en mención tiene algunas palabras por ejemplo para los que están estudiando hebreo miren este interesante verbo este verbo que está aquí está en presente Yotzer tiene la O la Tzade y la E Yotzer ¿se acuerdan cómo formábamos el hebreo? Ani Josheva Ani Yosheva Ani Lometa Ani Moles con la O y con la E ahí está Yotzer significa formar formar algo con las manos Yotzer Ani Yotzer yo formo ya dice Yotzer Or el que forma la luz Or significa luz y luego acá hay otro presente miren aquí Bore del verbo bara que es formar también está en presente ve y luego la O la R y la E Bore de hecho ese verbo lo hicimos en clase y yo creo yo formo entonces hay dos verbos en tiempo presente y me pareció importante que lo vean quienes están estudiando hebreo para que puedan ilustrar acá dice yo formo la luz y formo las tinieblas Ose Shalom Ose también es presente hago la paz y creo el mal aquí está la palabra que generalmente sacude todos los cerebros esta es la palabra Ra R y esta palabra Hose que significa Hose Hose significa tinieblas Hose Hira entonces como es que Dios que se supone es todo bondad todo bien y todo pureza él va a formar el mal como puede ser que del bien salga el mal porque eso es lo que afirma aquí Isaías que él crea no solo la luz sino también las tinieblas y que además no crea solamente el Shalom sino también el mal finalmente dice Ani Yahvé yo soy Yahvé o yo soy en Hebrosa dice en Edonai Ose Kol Eile Ose el que hace todo esto bien el papel de Yahvé como creador tanto del bien como del mal ha sido un tema de extensos debates teológicos filosóficos y literarios en Isaías 45 7 leemos una declaración contundente yo formo la luz yo creo las tinieblas yo hago la paz y también el mal o la adversidad yo Jehová soy el que hace todo eso este versículo sugiere que Yahvé el Dios de Israel no solo es responsable de la creación de la luz y de la paz como esperaríamos todos sino también de las tinieblas y del mal esta sesión no sé por qué no puedo bajarle el volumen a mí esta sesión tiene como objetivo explorar este concepto considerando su significado en el contexto de la literatura profética y teológica analizaremos los pasajes bíblicos que se relacionan observando como la tradición aborda la naturaleza de Yahvé bien en cuanto al contexto el contexto de Isaías 45 es importante es crucial para comprender la declaración de Yahvé sobre el bien y el mal este capítulo forma parte de los así llamados cantos dedicados al rey Ciro que empiezan en el 44 28 y terminan en el 45 25 en los que el profeta Isaías presenta Ciro rey de Perse como un instrumento elegido por Dios de hecho le llama Mesías como un instrumento elegido por Dios para liberar a los desterrados judíos o judaíos Isaías 45 7 se enmarca en un discurso en el que Yahvé reafirma su soberanía sobre toda la creación independientemente de los reinos y poderes terrenales desde el capítulo 44 la mitad del 44 hasta la mitad del 45 Ciro están los llamados canciones dedicadas a Ciro son como especie de poemas odas que lo alaban lo alaban porque es el rey de Perse pero también lo alaban porque es un rey magnánimo es decir de una gran alma es un rey compasivo es un rey tolerante es un rey con mente abierta que permite la práctica de religiones diferentes dentro de su imperio que ayuda a la gente a repoblar sus tierras que les devuelve parcialmente la libertad en su propio territorio esto lo convierte en un rey por supuesto especial entonces lo que hace el profeta es lo que hace el profeta es alabar a este hombre pero dentro de todas sus canciones dice yo soy Yahvé el que crea la luz y crea las tinieblas el que forma el bien pero también el mal y por qué diría esto porque en el contexto de los cantos de Ciro existe una duda entre los judaí Yahvé nos ha abandonado ergo nos ha sucedido el mal para nosotros estamos en un periodo dicen ellos estamos en un periodo de de oscuridad de tinieblas y nos ha caído el mal por tanto Yahvé no está con nosotros que es lo que dice el profeta no tranquilos Yahvé es el que ha permitido de hecho el que ha formado y ha creado toda esta situación lo que para ti es malo o lo que de hecho para todos nosotros judíos viviendo en el exilio es malo para Yahvé no lo es porque Yahvé hace todo él tiene el control de todo eso es lo que dice el profeta él tiene el control de todo no importa que la situación pueda parecer poco agradable Yahvé tiene el control final de todo eso es lo que afirma bien entonces vamos a seguir a ver permítame un segundo en esta sección Yahvé declara ser la causa primera detrás de todas las cosas incluso de aquellas que se perciben como malas o adversas desde una perspectiva humana esta proclamación podría haber servido para consolar a los israelitas exiliados recordándoles que aunque estaban sufriendo todo estaba bajo el control divino la creación tanto la paz tanto la paz es decir el shalom como el ra que es el mal enfatiza que todo lo que ocurre en el mundo es parte de un plan fríamente calculado por Yahvé esta comprensión de la omnipotencia divina ofrece una perspectiva de consuelo aunque también plantea interrogantes teológicos Yahvé y el problema del mal hay un dualismo en la biblia hebreana en Isaías 45 7 encontramos el término hebreo ra disculpen que se movió la diapositiva cuando puse letras hebreas que suele traducirse como mal o adversidad el versículo hace explícito que Yahvé crea tanto el bien como el mal lo cual ha sido interpretado de diversas maneras en este contexto algunos estudios sugieren que en este contexto ra no se refiere al mal moral sino al mal en las situaciones que generan calamidades o eventos pero en realidad está contenido todo otro versículo que subraya esta idea disculpen otro versículo que subraya esta idea es lamentaciones donde dice de la boca del altísimo no sale lo malo y lo bueno es decir aquí también se reconoce que de Yahvé sale lo mal y lo bueno sugeriendo que el mal no es necesariamente la antítesis de Yahvé sino que más bien el mal es parte integral de un plan para el mundo la biblia hebrea a diferencia de algunas creencias dualistas no presenta a Dios como exclusivamente vinculado al bien con una fuerza apuesta representando el mal en lugar de eso la tradición hebrea asume una comprensión monista es decir una sola naturaleza del cosmos todo es una sola cosa incluso lo negativo tiene un solo origen Yahvé la soberanía absoluta de Yahvé ejemplos del mal en la historia biblia la biblia ofrece ejemplos concretos en los que Yahvé usa el mal o permite adversidades con propósitos específicos en el libro de Job Dios permite que Satán cause sufrimiento a Job no porque Job haya pecado sino para probar su fe Job capítulo 2 ahí podemos ver a Job como responde a su esposa diciéndole recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos subraya entonces este texto que todo lo que sucede ya sea bueno o malo proviene de Yahvé este ejemplo destaca la idea de que las pruebas y adversidades pueden servir para purificar y fortalecer el carácter humano una perspectiva que sostiene la relación íntima entre Yahvé y el destino humano en Éxodo 9 vemos otro ejemplo cuando Dios endurece el corazón de Faraón lo que lleva a la opresión de Israel este endurecimiento del corazón aparentemente una elección negativa sirve para mostrar el postrer poder de Yahvé y su control absoluto sobre los eventos él controla todo porque el saber futuro ese es la premisa en estos pasajes el mal como agente de transformación en la literatura profética el mal y la adversidad suelen verse como herramientas divinas que Yahvé utiliza para moldear y redimir Israel en Amoz capítulo 3 versículo 6 el profeta pregunta ¿sucederá acaso alguna calamidad en la ciudad sin que Yahvé la haya hecho? esta retórica sugiere que incluso las calamidades tienen un propósito divino en este caso conducir Israel al arrepentimiento y la restauración esto curiosamente coincide con lo que estuvimos hablando antes de empezar en clase sobre la elección de un de un personaje interesante en Estados Unidos pero en realidad esto se aplica a todo lo que hemos venido hablando en el marco del curso más allá de la realidad ¿por qué? los que están ahí entenderán a qué me refiero en el curso más allá de la realidad nosotros hablamos no es un curso abierto para inscripciones solamente ciertos estudiantes están ahí y están ahí porque han mencionado su interés por estar en ese curso pero no es un curso que hayamos publicado para que la gente entre se necesita cierta cierta madurez y cierto conocimiento previo ahí nosotros hablamos que todas las situaciones que se presentan en tu vida son para que aprendas la vida no se trata de ganar o de perder se trata de aprender hemos venido a aprender y cada una de las situaciones que se presentan delante de ti cada una de las situaciones que se presentan en tu vida son hechas exclusivamente para ti para que aprendas de esas situaciones con humildad con inteligencia con amor con sabiduría pero profesor se murió mi gato se murió mi perro como va a ser eso bueno yo no estoy diciendo que sea bueno o malo sino que esta situación porque la situación no la puede juzgar en términos de bueno o malo ni en términos de ganar o perder las cosas que se presentan tienes que entender que son situaciones que se presentan para que tú entrenes practiques para que tú demuestres lo que normalmente dices cuando rezas o cuando oras entonces a veces le decimos a Dios Dios dame paciencia por favor bueno Dios no te va a dar la paciencia te va a dar situaciones en la que tú puedas demostrar ser paciente entonces te pone vas al médico y te ponen una 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 cola lista o fila de personas que tienes que esperar 15 personas y te dicen ay Dios tengo que esperar pero tú pediste paciencia te estoy te estoy dando una situación para que ejerzas tu paciencia entonces o a veces uno dice ay Dios dame más amor por mi esposo porque a veces me hace renegar bueno te voy a dar más amor por tu esposo que hace hace que tu esposo que se yo esté lavando la ropa y le eche lejía o blanqueador y te malogra la ropa justo tu blusa o tu camisa más bonita entonces nuevamente pero Dios ¿por qué haces esto? bueno aquí tú me pediste que querías amarlo más o que querías comprenderlo te pongo esta situación para que veas para que enfrentes que él no es perfecto y que a pesar de eso lo ame esto que estamos leyendo aquí en Isaías es lo que está sucediendo entonces la gente dice pero es malo es malo habernos ido de nuestra tierra porque nos han sacado es malo que estemos en otro país es malo todo lo que nos ha sucedido que hayan destruido Jerusalén pero están viendo una parte parcial del panorama y Isaías lo que les dice es todo lo que sucede todo está bajo el control de Yahvé todo lo que tú crees que es malo lo que tú crees que es bueno lo que tú crees que es luz o lo que crees que es tinieblas son situaciones que tienes que enfrentar porque nada de esto nada de esto en realidad es algo malo es el parte del plan cuando nosotros estudiábamos en la escuela o en la universidad nosotros llevábamos alguna materia y llegaba el momento en que el maestro tenía planeado diferentes métodos de evaluación como por ejemplo alguna monografía alguna presentación oral de grupo o algún examen entonces el profesor es malo por ponerte estos exámenes no es parte del plan porque quieren saber si realmente tú estás estudiando si estás entendiendo porque viniste a la escuela a aprender así como has venido a la vida a aprender entonces el maestro no es malo porque te pone un trabajo grupal el maestro no es malo porque te pone un examen el maestro no es malo porque te pide una monografía de 30 hojas sobre el tema de de las plantas nucleares que malo el profe me ha dejado una tarea no te está dando la oportunidad de que investigues de que aprendas de plantas nucleares de que aprendas a utilizar los métodos de investigación en la biblioteca en la internet en google te está brindando una oportunidad de crecer como estudiante entonces no es malo me entienden como son dos formas de ver el mismo evento mientras uno dice es malo porque me ha dejado esta tarea el otro dice no él nos está brindando la oportunidad de investigar de estudiar de ser mejores personas así es la vida y eso es lo que Isaías intenta decirle a la gente todo lo que tú ves es parte de un plan para educarnos es parte de un plan para que aprendamos eso es lo que el profeta dice bien seguimos ya vamos a acabar paciencia paciencia le damos tras ese el profeta dice sucederá alguna calamidad en la ciudad sin que Yahvé la haya hecho esta retórica sugiere que incluso las calamidades tienen un propósito divino en este caso conducir a Israel al arrepentimiento y restauración esta visión es congruente con la enseñanza de Deuteronomio 32-39 donde Dios dice vean ahora que yo yo soy y no hay dioses conmigo yo hago morir y yo hago vivir yo hiero y yo sano y no hay quien pueda librarse de mi mano es decir no hay algo que se escape de mi plan no hay ni algo ni alguien que se escape de mi plan perdón este pasaje firma la absoluta autoridad de Yahvé sobre la vida y la muerte el dolor y la sanación subrayando una visión del mundo en la que todo está bajo control incluso aspectos que el ser humano percibe como malos o adversos también están bajo control de Yahvé en conclusión para terminar la exposición Isaías 45 es un versículo clave para comprender la relación entre Dios el bien y el mal en la Biblia hebrea si bien Dios es el creador de todo incluido los elementos que parecen malvados o adversos esto no implica que Dios sea el causante del mal más bien el mal y el sufrimiento existen en el mundo como resultado del libre albedrío humano y de las fuerzas cósmicas que se oponen a la voluntad divina a través de la adversidad Dios cumple su propósito de justicia y redención al final el mal será superado por la salvación unas palabras últimas de mi parte para terminar y redondear este día permítanme seguir como ejemplo análogo la escuela de la universidad el gran maestro de la universidad es el creador es la gran mente la gran fuente de amor en esta vida no se trata de ver qué es bueno y qué es malo o o de elegir esta situación es buena esta situación es mala esto es ganar esto es perder en esta escuela llamada vida venimos a aprender eso es lo que dice el profeta y honestamente es lo que yo creo venimos hemos venido a aprender del gran maestro que nos pone las pruebas y nos nos da las clases y nos entrena y nos hace practicar que es la gran mente ok habiendo dicho eso si él nos da la oportunidad la oportunidad de crecer entonces nos dice hazme una investigación sobre las montañas muy bien y eso le dice a todos pero tú tienes la libertad de mandar al cuerno al profesor y decir no voy a hacer ninguna investigación sobre las montañas porque no porque no quiero así de simple mientras otro sí la va a hacer y va a aprovechar todo lo que puede todos los recursos que tiene la mano todos los métodos nuevos de investigación al final llega el momento de la presentación y mientras Erasmo sí preparó su informe y dice bueno yo he aprendido que las montañas se forman y empieza a hablar y finalmente aprendió mucho de esta nueva situación que le pone el maestro otro tuvo la libertad de decir yo quiero mandar al cuerno al profesor no quiero hacer la pregunta es bajo las mismas circunstancias quién terminó siendo mejor quién creció en experiencia quién creció como ser humano para ser mejor entonces todos enfrentamos la misma experiencia tú vas a enfrentar la muerte de tu padre tú vas a enfrentar la muerte de tu madre yo también la cuestión es cómo la vas a enfrentar tú y cómo la voy a enfrentar yo de qué manera lo vamos a hacer vamos a requintar vamos a regañar a Dios vamos a insultar vamos a ponernos tristes puede ser es tu opción pero también puedes optar por otra opción y es intentar comprender cuál es esta nueva situación que Dios pone enfrente de ti porque cada situación que se genera en tu vida es para que tú seas mejor entonces mientras yo puedo decir maldita sea Dios porque te has llevado a mi papá y lloro y reniego y me enfado y me resiento con Dios otro dirá gracias por haberme prestado a mi padre 40 años de vida y yo lo conocí gracias porque fue un buen hombre y me crió bien gracias porque me enseñó valores gracias porque me enseñó a trabajar con mis manos la madera o qué sé yo gracias porque me enseñó lo que ahora soy entonces tengo dos formas de cómo reaccionar ante tal evento y enseñarle a mis hijos mira todos tenemos que partir en la vida en algún momento del polvo venimos al polvo al polvo regresaremos es decir puedes hacer una lección de investigación que te que te convierta a ti en un nuevo maestro o puedes terminar aislándote y no siendo de beneficio ni para ti ni para nadie eso es lo que está diciendo que el profeta recuerda todo lo que sucede está dentro del plan eso es lo que dice puedes estar de acuerdo conmigo o no puedes estar de acuerdo con Isaías o no eso no está en discusión pero eso es lo que el profeta dice al menos él cree que eso sucede en la vida yo particularmente también pienso que sucede así pero esto es un curso académico no una iglesia de tal manera que ustedes pueden perfectamente disentir o diferir con mi punto de vista y está bien perfectamente ok entonces así yo termino esta explicación de uno de los pasajes más complejos más complejos que es como como Yahvé puede crear el mal y el bien y es que en realidad ese mal y el bien son espejismos no hay mal y bien son situaciones que Dios pone que tú puedes pensar que son malas o puedes pensar que son buenas pero en realidad son situaciones que pone para que para que tú crezcas para que tú aprendes hay alguna pregunta comentario comentario algo que enriquezca la clase o alguien que discrepe perfectamente tenemos a José Torres que ha levantado una manito adelante José buenas saludos a todos este el el concepto del bien y el mal es un concepto humano en la gran mente eso no existe si Dios nosotros predicamos que Dios está en todas partes eso significa que está en el bien y está en el mal está en la iglesia está en la guerra para mí se cancela es todo una sola unidad y entonces nosotros los que estamos en este estado material escogemos aprendemos como usted dice pero para mí en la gran mente no existe el bien y el mal eso es algo humano material esa es nuestra percepción totalmente de acuerdo gracias por por tu intervención Erasmo buenas noches compañero buenas noches profesor probablemente lo que voy a comentar se salga un poco del punto de de lo que se refiere a la consideración del mal bien adelante en el nuevo testamento en Santiago hacen referencia pero suena como una relectura o una nueva forma de ver de que Dios de que las personas que son tentadas no son tentadas por Dios porque de Dios no puede venir el mal cuál sería su opinión al respecto de esa forma nueva forma de pensar sobre ese particular querido Erasmo y yo yo comparto yo pienso lo mismo que ha manifestado hace unos instantes nuestro compañero José es decir el bien y el mal son ilusiones ópticas son perspectivas entiendes entonces dado que es relativo porque el bien y el mal son relativos a quien lo ve no es cierto depende del depende del ojo del observador o es bueno o algo es malo entonces situándome en esa posición entiendo por qué Santiago dice que de Dios no puede venir lo malo porque en realidad lo que consideramos malo es producto de nuestros prejuicios o es producto de cómo afrontamos una situación por tanto estoy de acuerdo con él ahora parece que se contradice con Isaías pero en realidad no hay una contradicción porque Isaías lo que está intentando explicar es todo lo que ustedes perciben como bueno o malo lo que ustedes perciben como luz u oscuridad todo lo que ustedes perciben de esa manera todo ello está controlado por Yahvé entonces no hay como tal este este bueno y malo si hacía un poco de referencia por el el detalle que hay en el libro de Reyes cuando dice que Dios tentó a David pero hay una pequeña corrección en el libro de crónicas entonces suena como que diferentes autores tenían una forma de pensar totalmente diferente en relación a la tentación que viene de Dios sin duda no todos los autores de la Biblia están de acuerdo con esto hay algunos que hay algunos que dicen que de Yahvé no viene absolutamente ningún tipo de mal otros que otros dicen sí porque si es un único Dios de él tiene que venir todo y como en la mayoría de temas en la Biblia estimado Erasmo existen dos o tres puntos de vista al menos porque a veces se encuentran hasta cuatro puntos de vista dependiendo del autor y por supuesto dependiendo el texto que habría que evaluar cada texto de manera individual pero si es cierto no hay un pensamiento homogéneo gracias a ti gracias Florida Alma adelante compañeros como están gusto de verles y saludables voy a hacer un comentario en el cual estoy totalmente de acuerdo con lo que Isaías nos está enseñando y y cierto en la gran mente como dijo mi querido hermano y amigo José no existe lo malo lo malo lo hemos creado nosotros los seres humanos desde nuestra perspectiva de vida porque la vida es la universidad donde uno aprende más y sé que va a sonar feo lo que voy a decir pero yo soy una prueba de esa universidad porque a pesar de todo lo que yo he pasado que si yo les contara tantito no podrían creer como ustedes me conocen porque de lo malo uno tiene que sacar sus propias percepciones y su propia manera de ver la vida y no creer que lo malo que te pasó no dejó debe dejar una huella pero positiva para que seas una mejor persona y que sepas que lo más importante es el amor y que todo lo malo y todo lo feo viene a ser como el esmeril con que pulen las joyas más valiosas y nosotros somos esas joyas que a veces tenemos que ser pulidas unas de una manera más ruda otras quizás de una manera más sutil pero cuando es muy sutil como que la lección cuesta aprenderla entonces en la vida es eso es un aprender es un crecer es un ver la vida desde el punto de vista de la luz desde el punto de vista del amor de la fraternidad y ayudarnos a liberarnos de rencores y resentimientos yo orgullosamente voy a dejar la humildad por un lado y déjenme decirles que yo no le guardo rencor a nadie de los que hicieron de mí lo que ahora soy con un esmeril demasiado bronco demasiado rash como dicen en inglés al contrario les agradezco porque eso me ha hecho ser una persona fuerte una persona que sé ver la vida de diferente manera y que en medio de la oscuridad siempre hay luz y gracias profesor por sus palabras por sus enseñanzas gracias José por haber hecho cosas tan bonitas y sí en la gran mente no hay nada malo gracias por somos nosotros gracias a ustedes gracias y Dios en ustedes y muy bonito ejemplo también el de el de las joyas y el esmeril realmente estoy de acuerdo bien si no hay ninguna manito arriba entonces y nadie más desea hacer algún comentario damos por terminada nuestra sesión y nos vemos la próxima clase un fuerte abrazo sincero y fraterno a cada uno de ustedes adiós bendiciones gracias gracias